Hola, mi nombre es Eider Arevalo, deportista olímpico colombiano. Contento de estar aquí en esta ciudad, en Ibagué. Es la primera vez que entreno aquí en la pista de atletismo. Me siento muy tranquilo y muy feliz de saber qué puedo hacer y seguir mi preparación para Juegos Olímpicos. Ahora, previo a esta competencia que tenemos en Guayaquil, una Copa Panamericana de Marcha. Y bueno, feliz porque sé que esto es desarrollo para todo el país, no solo para la ciudad y para el departamento del Tolima, sino que para todo el país es desarrollo de atletismo. Y esto es muy bueno y es muy importante porque aquí pueden salir muchísimos talentos.